Realizará variantes para el partido contra la Paz Fútbol Club. En el arco, Marcelo Robledo. Línea de tres al fondo con Daniel Garzón, Eduard Centeno y Mauro Zanotti. Erika Paricio por derecha y Gerson García por izquierda. Al medio campo, Maximiliano Andrada, Luis Carlos Paz y Sebastián Romero. En el ataque, Pablo Salinas y Augusto Andaveris. Sí, sí, creo que hay que sumar, hay que ganar para tratar de salir a esta situación incómoda. Con tres bajas obligadas por expulsión, el cuadro azulgrana visitará este sábado un necesitado cuadro de Winstermann. Verdeja no podrá contar con Alaca, Ovejero y Gutiérrez. La Paz quiere salir del fondo de la tabla comparativa. ¿Cómo se sale de esto? Con trabajo, no hay vuelta atrás y creo que hay que mirar hacia adelante y trabajar mejor de lo que estamos haciendo.